Coqueteando las palmeras Parecen besar deprisa al viento que las aloga El amor está en el aire perfumando los sentidos Se aceleran los latidos cuando llena mis pupilas Esa silueta que inspira, camba la diosa morena La hechicera de mi vida, nada le falta a mi tierra Que tantas cosas provoca, no es sueño ni fantasía Es Santa Cruz de la Sierra Tierra linda, tierra mía Es Santa Cruz de la Sierra Puedo perderme en el tiempo Contemplando tus paisajes En brujo de sol y flores Enmarcados en el verde Y azul en azul y verde Si algo le pido al destino Es morir en esta tierra Buscando sombra de adobe Tapera del pueblo viejo Arena fresca del río Nada le falta a mi tierra Que tantas cosas provoca No es sueño ni fantasía Es Santa Cruz de la Sierra Tierra linda, tierra mía Es Santa Cruz de la Sierra Es Santa Cruz de la Sierra 陀 Esoa el pasado Es Santa Cruz de la Sierra En el año pasado Mara